Hola, hola mis amores de Leo y como lo prometido es deuda pues aquí está la continuación para el video de Leo Dice Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hagas el Señor tu voluntad Así es la tierra como en el cielo, el pan nuestro de cada día dándonos hoy y perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores No nos dejes caer en tentaciones, más líbranos Señor de todo mal, amén Jesús Vamos a ver Leo que sigue en tu tirada Mira Leo, aquí dice esta carta que tú necesitas encontrar el equilibrio, que tienes que buscar un poco de ayuda espiritual Dice hay muchas maldiciones encima de ti, mucha brujería Tienes que tratar de hacer una misa, dice hay algunos espíritus que quieren hablar contigo Hay algunos espíritus que quieren expresarte cosas que todavía tú no sabes Dice estás demasiado amarrado, estás amarrado por una brujería de hace muchos años Que no te deja abandonar el pasado, esta brujería esta persona te la ha hecho para que vivas y mueras al lado de esta persona Aquí hay una persona que tú extrañas mucho, Leo Sí, dice tú tienes planes para el futuro, tú quisieras viajar o tú quisieras hacer algo en el futuro que todavía no has podido hacer Pero dice mi espíritu que para que esto se dé tú tienes que dar los primeros pasos Dice que todo va a fluir bien, que viene para ti una nueva relación Y que hay un futuro brillante en tu camino Dice tú eres una persona que eres líder entre tus amistades, entre tu familia Las personas te siguen, las personas te apoyan, las personas te quieren Veo muy poco dinero en la casa Como que hay un poco de problemas económicos Tienes que tratar de salir de esa soledad que a veces te invade o tú misma te la provocas No te resistas al cambio, Leo, dice mi espíritu A veces debemos cambiar cosas Podemos cambiar la pareja, podemos cambiar el trabajo, podemos cambiar un carro Podemos cambiar las sábanas de la cama Podemos mover los muebles dentro de la casa y esto significa un cambio ¿Ok? Dice en esta carta los sueños tuyos se hacen realidad Así que préstale mucha atención a lo que tú sueñas Pero dice también mi espíritu Son pocos los sueños de los que tú te acuerdas Cuando te levantas ya no te acuerdas de los sueños Necesitas relajarte Tú necesitas relajarte, Leo, porque aquí hay nuevas expectativas que vienen en la vida para ti Pero necesitas hacer un cambio, necesitas modificar algunas cosas, Leo Aquí veo que la gente te maldice mucho, la gente te envidia La gente te critica por gusto sin tan siquiera conocerte Tienes que tratar de soltar el pasado, no tengas miedo Busca para adelante porque tú debes sanar todas tus heridas Tienes que tratar de darle una nueva oportunidad a la vida Si puedes, vete de esa casa, cambia de esa casa Eso te va a ayudar mucho A deshacerte de todas tus pesadillas de cada noche Dice mi espíritu que tú tienes que seguir con tu vida Porque dice hay algo de lo que tú te vas a ir O una relación se va a terminar O te vas a mover de un lugar a otro Pero dice tú tienes que seguir con tu vida Aquí hay alguien que te abandona en una relación Deja esto atrás Todo lo que suceda con esta persona déjalo en el pasado Esta persona cada día del mundo ¿Qué pasa? Se dedica simplemente a decepcionarte cada vez más No lo perdones más No la perdones más ¿Por qué? Porque cada vez que lo perdonas o la perdonas Vuelve a cometer el mismo error Vuelve a hacer lo mismo Y entonces una decepción tras otra Es una herida en tu corazón tras otra Esto no te va a beneficiar para nada Dice lo pasado pisado Ya no te va a dar ningún tipo de beneficio Por lo contrario Te trae dolor, tristeza, depresión, angustia, soledad Y muchas otras cosas Tú eres una persona con mucho talento, Leo Tú eres una persona que todo este talento que tú tienes Si lo usaras en lo que realmente tienes que hacerlo Tú fueras grande Aunque hoy por hoy hay muchos Leo que lo usan y son grandes No tengas miedo a mostrárselo a nadie Así sea de lo que sea Así sea bailando en un club Así sea tirando cartas Así sea vidente Así sea Ultrasensual bailando vestido de trans No importa Lo que realmente tú sientas que es tu potencial Tú debes de expresarlo Al mundo Porque dice ahí es donde está tu iré Ahí es donde está tu verdadero camino En ser la persona que tú realmente eres Y no lo que los demás quieren que tú seas A ver si me explico Es hora de romper las barreras Dice mi gitana Sí señor Es hora de ser quien tú eres Hay mucha desconfianza en tu corazón Hay muchas dudas sobre tu pareja Leo O sobre alguien que tú quisieras que fuera tu pareja Yo veo obstáculos Veo dificultades Que tú has ido superando O que debes de superar Porque esto puede ser presente, pasado y futuro Aquí hay desafíos que la vida te está poniendo Y tú tienes que buscar la fuerza necesaria para vencerlos Porque dice la luz de mi espíritu Que tú vas a salir adelante Porque como león o león al fin Tú puedes con lo que venga Aquí hay una persona que te hace daño Una persona que es religiosa Una persona que es brujera Que es santera Que es espiritista Una persona Que tienes que tener mucho cuidado con esta persona Leo Hay cosas que van a salir a la luz Hay cosas Secretos, ocultos Que pueden salir a la luz Y es posible que en un momento determinado Te pidan cuenta por algo Leo Y tú tengas que dar Explicaciones sobre alguna situación Que se va a estar presentando en tu vida Aquí hay una persona que tiene mucha maldad Una persona que trabaja con santa muerte Una persona que visita a un brujo O una bruja Esta persona vive alrededor de tu casa Cuidado Con quien andas Y cuidado A quien dejas entrar a tu casa A tu carro A tus alrededores Porque esta persona Te tira brujería en el patio de la casa En la puerta de la casa Dice Para que cuando tú salgas La recojas con tus pies Dice Esto puede hacer que los pies Se te hinchen Esta persona quiere que te dé Algo Y caigas de momento Esta persona es muy falsa Esos buenos días No son buenos días Son Ay Dios mío De nuevo tengo que verte Es eso lo que piensa por dentro A veces a ti te falta el control Y es posible que lo pierdas Y cometas errores No dejes Que el control de tu vida Lo pierdas No lo dejes A veces tú Cuando alguien te traiciona Y esta traición Puede venir de una pareja O un familiar O también puede ser De una traición De alguien Que tenga que ver Con un negocio contigo Con un trabajo laboral Ten mucho cuidado No hagas negocio Con tres personas Porque dice Dos personas Sería lo ideal Tres te dan atraso Hay algo en tu vida Que se ha retrasado mucho Algo que tú quieres Que se dé Que se ha pasado Ya mucho tiempo Y tú no has podido lograrlo En ocasiones Tú te sientes Como perdido Te sientes Con mucha tristeza A veces hay muchos Conflictos Dentro de la casa Conflictos Que a lo mejor No tienen ni sentido Peleas por gusto Dice Hay personas Que se decepcionan Mucho A tu alrededor Dice también Que puede haber engaño Por parte de tu pareja Porque dice Aquí hay una pareja Que no es honesta Con la persona Aquí hay un chisme Hay habladuría Hay sufrimientos Hay tía tía Hay chisme Que van a estar llegando A tus oídos Leo Pero aquí viene el sol A darte una buena noticia Dice Hay una buena noticia Para ti Un acontecimiento Importante Que se va a estar dando En tu vida Cosas buenas Van a estar sucediendo También Leo Tienes que tratar De disfrutar Un poco más Tu vida Tienes que tratar De desenvolverte De desenvolverte Un poco más En las cosas Que te gustan Dice Hay cosas Hay cosas que tú Estás esperando Que te van a llegar Más pronto De lo que tú Te imaginas Ok Qué bonito Qué bueno Me encanta Porque de verdad Te ha dado Muchas Muchas cosas Negativas Para reflexionar Recuerden que Todo lo negativo Que pueda salir En una consulta O en una tirada Uno tiene que Absorberlo Y tratar De resolverlo Para que no se dé Para que no pase O sea Si te estoy diciendo Hay pletos Situaciones en la casa Evítalas Si te estoy diciendo Están echando brujería En el patio No salgas Si te estoy diciendo Cuidado con esos vecinos Que te están saludando Por la mañana Los buenos días Alerta Con qué vecino es Porque ya tú sabes Lo que yo te estoy alertando Las alertas Simplemente son Para que tomes Acción Para que las cosas No te sucedan Aquí dice Viene una nueva oportunidad De amor Para ti Donde va a haber Un inicio Un inicio De una nueva vida Algo que tú has querido Una relación seria Una relación estable Una relación Donde puedas Pasar tu vejez Con esta persona Donde tengas Con quien conversar Aquí hay algo Que el esguá Te quiere dar Ponmele una ofrenda Bien bonita El esguá Toda esa gente Que me está escuchando Hoy tiene el esguá Agarren un queicito Comprenlo Mitad negro Y mitad rojo Un caque No sé cómo le dicen En tu país Una panetela Y vas a poner El esguá En el centro De la panetela Y le vas a encender Una vela Todo el día Y le vas a pedir Y vamos a ver Si eso Que el esguá Te quiere regalar Va a llegar O no va a llegar El otro lunes Se lo vas a dejar Por una semana El otro lunes Vas a agarrar Ese dulce Y lo vas a llevar Para la esquina De un lugar próspero Y allí Se lo vas a dejar A hecho Con tres centavos Y le vas a pedir Que así de próspero Este es el lugar Así de prosperidad Entre en tu vida Prosperidad Y mucha salud Principalmente salud Aquí hay una persona Que tú le gustas Leo Que te mira Y te observa De lejos Dice Esta persona Está tomando decisiones Porque esta persona Es casada O es casado Esta persona Está pensando A ver si vale la pena Quedarse contigo O no Dice también Que viene abundancia Para ti O es posible Que te suban El salario Es posible Que tengas Algún negocio Que sea exitoso Es posible Que haya Una buena fortuna En el camino Para ti Viene un nuevo Comienzo Sólido Muy estable Nuevo comienzo Sólido Si señor Aquí hay una persona En el signo De Leo Que se siente Desatendido Te sientes Desatendido Por tu pareja Dice Tu pareja No te está Prestando atención O tú no le estás Prestando atención A tu pareja O puede ser Los niños Los hijos O pueden ser Familiares cercanos Ok Aquí viene Una traición Por parte De un amigo Una traición Por parte De un familiar También Una traición Que va a ser Por la espalda Aquí hay mucho llanto Mucho dolor Mucha lamentación Aquí hay peleas Y conflictos Aquí Hay muchas peleas Que han sido Muy duras Con tu pareja Dice Si sigues Con estos pleitos Con estas discusiones Sin sentido Dice Vas a perder Esta pareja Vas a perder Esta persona Aquí hay un hombre Que te llama mucho La atención Que viste de traje Puede ser Militar Puede ser médico Puede ser abogado Un juez político No sé Una persona Que viste uniforme Quizás esta persona Esta persona Como que es muy justa Esta persona Como que le gusta Defender a los demás Si Yo veo que esta persona Siempre está Abogando Por las personas Que no pueden Esta persona Como que te encuentra Muy linda Muy sexy Muy empoderada Muy segura Muy independiente De ti Dice Sigues arreglando Sigues poniendo Linda Bella Tu pelo Tus uñas Dice Estás muy fértil Estás muy fértil Cuídate Porque puedes Tener un embarazo Y si no lo estás Buscando Pues vas a salir Embarazada Y si lo quieres Pues es el momento Perfecto para concebirlo Dice Hay mucho coqueteo Hay mucha fertilidad Ahora mismo En tu vida Leo Aquí hay un hombre Que puede ser un hombre Del signo de Tauro Un hombre que es muy buen padre Un hombre que es muy introvertido Enérgico Creativo Esta persona Le gusta mucho Enseñar a sus hijos Le gusta darle consejos En cuanto a Al amor Muy romántico Y esta persona Va a llegar a tu vida O está en tu vida Y vino de una relación Pasada Donde fue bastante Tormentosa Una relación Donde alguien Le partió su corazoncito Donde alguien Le fue infiel Claramente O dice Tú le vas a ser infiel A esta persona Que es tan bueno contigo Ten mucho cuidado Dice Hay que ayudar A esta persona Que sane ese dolor Porque no se lo merece Eso que tú estás pensando Va a llegar más pronto De lo que tú te imaginas Tú eres una persona Con mucha suerte Con mucha fuerza De voluntad Nadie sabe La fuerza de voluntad Que tú tienes Leo Por todo lo que tú Has tenido que pasar Y hoy por hoy Estás de pie Tú eres una persona Que estás así ¿Sabes por qué? Por las ambiciones Que tienes en el futuro Y tienes que ser así La persona Que no tiene ambiciones Para el futuro No tiene objetivo No hay metas Que cumplir Tú vas a superar Todo lo que tú Te propongas Leo Todo Y vienen problemas Vienen adversidades Pero las vas a superar Como siempre Lo has hecho Es posible que tengas Que gastar dinero En algo Me está picando La mano izquierda Y es dinero Que se va Dice Leo Es posible Que tú quieras Invertir O gastar dinero En algo Yo digo Que tienes que liberarte Tienes que agarrar Las riendas De tu vida Tienes que tratar De salir para adelante Y de pelear Como sea Dice aquí Que hay Leos Que han perdido Una herencia Que tienen que pelear Porque eso te pertenece Ok Aquí hay un cambio Como de abogado Yo digo Que si tienes Un abogado Que no ha hecho Nada por ti Es hora de cambiar Es hora de luchar Por lo que es tuyo Porque dice Eso si te pertenece Es tuyo Aquí veo Que puedes cambiar De casa Puedes cambiar De trabajo Aquí viene Una persona joven Que vas a estar Conociendo Una persona Que es muy Trabajador O muy trabajadora Una persona Muy bien apasionada Esta persona Está como buscando El amor Y dice Tú le has llamado La atención A esta persona Este hombre Va a querer Tener una relación Seria contigo Donde dice Este hombre Cuando tenga La menor oportunidad Te va a dejar Saber lo que siente Por ti O lo que tú Le inspiras Ok Puede ser De trabajo Puede ser Un vecino Pero dice Esta persona Te observa De lejos Aquí hay un viaje Aquí hay un posible Traslado Dice también Esta persona Te puede estar Viendo por las redes Sociales Dice esta persona En un momento dado Te puede proponer Un viaje O esta persona Va a ir a verte O tú vas a ir A ver a esta persona Y también te puede proponer Que te vayas A vivir Con él O con ella Recuerda que Esto es una tirada Generalizada Para Leo Por tanto y demás Le hablo a hombres Y a mujeres Cuando digo Leo Estoy hablando Para los dos sexos Ok Dice mi espíritu Que tienes que vivir Una vida Con mucha moderación Que tienes que tratar De buscar el equilibrio Porque Leo Tú eres muy caprichoso Y como eres tan caprichoso A veces tomas decisiones Que no son las correctas A veces sacas Conclusiones Que no son las correctas A veces Y eres a personas Que no se lo merecen Ok Así que tienes que tener Mucho cuidado Con lo que tú dices Mucho cuidado Con las conclusiones Que tú sacas Sin tener pruebas Realmente Dice La justicia divina Está de tu lado Si tienes papeles de corte Papeles de juicio Dice Esto va a salir a tu favor Y ahora me pica La mano derecha Así que hay un dinero Que viene para ti Vamos a agarrar Un poquito de harina De maíz amarilla Vamos a ponerle Jutía Pescado mago Y maíz tostado Y vamos a regarlo Por dentro de la casa Detrás de la puerta Vamos a hacer un cordón Por toda la puerta De un lado hasta otro Y vamos a echarle arriba Un cordoncito de miel No importa si traen Las hormigas Las hormigas Señores Atraen el dinero Y las abejas también Entonces En este año Por el signo que salió No se puede matar insectos Vamos a espantarlos Pero no vamos a matar Insectos este año Ok Recuerden Harina de maíz Amarilla Le vamos a poner Jutía Pescado mago Y maíz tostado ¿Dónde pueden comprar esto? En Amazon Entren a Amazon Y ahí van a ver un link O pueden ir a la botánica Más cercana Que le quede Ok Y pueden comprarlo también Y le van a poner Un hilito de miel Encima de todo esto Que van a poner De una punta a otra De la casa Déjenlo por una semana Ok A la semana Lo van a recoger Lo van a llevar Para unas cuatro esquinas Cuatro esquinas Donde haya prosperidad Estamos hablando La esquina de un banco La esquina de un Walmart Una tienda grande Un negocio próspero Un negocio Un negocio fructífero Ok Y en esa esquinita En un papel cartucho Vamos a poner tres centavos Y vamos a dejarle esta obra A Eschu El Eguá ¿Para qué? Para que así de próspero Este lugar Así también de prosperidad Y salud Llegue a tu vida Y a tu familia Definitivamente Aquí hay una persona Que te mira de lejos Ya te dije Que te ve muy linda Que te ve muy hermosa Una persona Que añora hablar contigo Pero también esta persona Como que no se ha decidido Porque han habido Diferentes malos entendidos Dice que esta persona Demuestra cosas Que no son Pero esta persona Si te quiere Esta persona Está interesada en ti Sin embargo Esta persona No se decida A llegar a ti Porque dice Te ve tan linda Te ve tan bonita Te ve tan hermosa Dice esta persona Que no llega A ti Entonces Porque quizás Te sientes superior O porque quizás Esta persona Piensa que en un momento Determinado Tú puedas rechazarla O rechazarlo Aquí vas a tener Que reordenar Tus ideas Leo No partas Por la primera Tú necesitas Organizar tus ideas Tómate tu tiempo Ok Aíslate un poco Medita ¿Para qué? Para que puedas tomar Buenas decisiones En un futuro Aquí vas a hacer Una elección Porque dice Tú tienes varias Cosas que tienes En las manos Pero no acabas De tomar una decisión Ok Aquí en esta carta Los sueños Y las ilusiones Se hacen realidad De la persona O sea Échale para adelante Y dale con todo Lo que tú quieres Porque se te va a hacer realidad Pero ya te dije En esta carta Tienes muchas opciones Que están en el aire Necesitas agarrar una Como siempre les digo Es mejor Pájalo en mano Que 100 volando Vas a tomar una decisión No sé si es en el trabajo No sé si es en el amor Porque dice Estás muy confundido No sabes qué hacer Como que no estás Viendo las cosas Con claridad Si no estás viendo Las cosas con claridad Ponle una obra A Santa Clara Aclaradora Agarra un vasito De agua Le pones Una clara de huevo La yema no Solo la parte Blanca Transparente La yema Se la quitas Y le vas a poner Una piedrita de alumbre Adentro O afuera Igualmente Le prendes una velita blanca Y vas a buscar En internet La oración De Santa Clara Aclaradora Y le vas a hacer La petición De lo que tú quieres Que ella te aclare Para que las cosas En tu vida Mejoren Ok Dice Aquí hay una persona Casada Que siente amor Verdadero Por otra persona Pero esta persona No se decide A dejar a su esposa O a su esposo Porque esta persona Que tiene como esposa O esposo Es bastante buena O piensa que es buena O bueno Y esta persona En un momento dado Le causa lástima Ok Porque llevan mucho tiempo Porque tienen hijos En común Ya no hay amor En esta relación Pero esta persona Te causa lástima Dice Es posible Que esta persona Este enfermo O enferma Y por eso No te decides A dejarla Y vivir este nuevo amor Que se te ha puesto A ti En tu puerta Dice Tú eres buen amigo Eres una persona sabia Que sabes dar buenos consejos Ok Dice que hay personas Del signo de Leo Que también se sienten mal Se sienten insatisfechos Con algo que pasó Con una persona Es posible Que alguien Se haya ido De tu relación O que una relación Haya terminado De una manera Que tú no querías Ok Aquí hay alguien Que se siente estresado Que se siente desesperado Una persona Que se deprime Una persona Que llora mucho Que anda con la cabeza baja Una persona Que está muy herido Realmente Yo siento Que como que Estás herido Que te duele Profundamente Esta separación Aquí yo veo Que tú pensaste Que iban a ser Almas gemelas Que iban a estar Por muchos años Y definitivamente Estás de mal En peor Aquí En ocasiones Tienes muy mal humor Te sientes mal Te sientes triste Ok Aquí hay sentimientos Que están encontrados Aquí hay cosas De las que tú Te arrepientes Grandemente Tú eres una persona Muy autoritaria Ok Tú eres una persona Que en ocasiones Haces juicios Que no son correctos En tu vida Va a haber justicia Va a haber justicia Más rápido De lo que tú te imaginas Y van a haber Muchas verdades Que van a estar saliendo A la luz Leo Hay mucha gente Egoísta Que te rodea Mucha gente Egoísta Que te envidia Hay mucha gente Que solo piensa En sí mismo Alrededor tuyo Tienes que empezar A limitar Tus amistades Tienes que empezar A separar Las personas Que realmente Funcionan Las personas Que realmente Hacen algo En tu vida Los que no Sácalos de tu vida No hacen nada No cumplen Ningún objetivo Ok Dice Tú tienes El éxito En tus manos Y eso Que tanto Tú quieres Y has querido Toda la vida Se te va a dar Aquí hay una victoria Que se va a tener En tu vida Con muchísima Determinación Leo Y alguien Viene decidido A encontrarte Hay una persona De tu pasado Que te busca Esta persona Te va a encontrar Esta persona Viene decidido A todo por ti Esta persona Lo va a conseguir Con éxito Esta persona Va a llegar a ti Y tú le vas a dar La oportunidad Nuevamente Dice Después de esto Es posible Que hagas Un viaje O una visita A un ser querido A un amigo Hay algo Que va a concluir Algo que lleva Tiempo Sin solucionarse O vas a tener Noticias De algo Si Esta carta También habla De alguien Del pasado Que quiere Volver A tu vida Bueno Mis amores De Leo Lo prometido Es deuda Aquí lo tienen Que la bendición De Lofi Me los acompañe Todos los días Del mundo Recuerden Que para consultas Privadas Van a hacer Cita por el WhatsApp Signo de Y les pido A todos Que me sigan Por mi plataforma De TikTok Van a ver Este mismo Fondo de perfil Que están viendo Ahorita Y me llamo Madrina Ochun Búsquenme allá Que estoy subiendo Consejos diarios De un minutico Para todos los signos Ok Así que espero Su apoyo por allá No olviden Suscribirse Dejar su like Y compartir Los videos En 5 grupos Ok Compartan Para poder alcanzar La meta De llegar A los 200.000 Seguidores En este año Bendiciones a todos